Este miércoles Zacatecas vivió la cuarta jornada de violencia. En el municipio de Villa de Cosa reportaron hechos delictivos en la carretera federal 54 que comunica Zacatecas con Saltillo. Ahí, civiles armados detuvieron a un trailer para bloquear con la unidad los dos carriles de la importante vía a la altura de la comunidad Oso de Gamboa. Le prendieron fuego a la unidad y cedieron a la fuga, lo que generó caos durante varias horas. En otro punto fueron abandonados nueve cadáveres en el municipio de Morelos, vecino a la capital del estado. Los nueve cuerpos se suman a los diez abandonados ayer, nueve en Fresnillo y otro en Guadalupe. Las autoridades de seguridad pública informaron en conferencia de prensa que la escalada de violencia se debe a la muerte de un sujeto identificado con el alias de El Gordo, quien se enfrentó con la policía el pasado domingo en Fresnillo y resultó abatido. Presuntamente era el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en el estado. Alias El Gordo, ese es el apodo que tenemos registrado. Fue el abatido al que estábamos hablando en este momento en el enfrentamiento y era finalmente que iba a las operaciones, era el encargado de los levantones, de los homicidios y de toda la operación del cártel del Pacífico en el estado de Zacatecas. El gobernador manifestó que los operativos contra los grupos delictivos continuarán a pesar de las reacciones violentas. Las autoridades confirmaron la llegada de elementos militares al estado y un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana artillado y con capacidad de operaciones nocturnas a fin de apoyar en el reforzamiento de las labores de seguridad. Además, este miércoles se reforzó el operativo antibloqueo para evitar nuevas afectaciones a las vías de comunicación. Con uno, Omar Hernández.